¡Suscríbete al canal! ¿Vos sabés que veo que los traen a la noche medio como que... ¿Te acordás cuando terminó la guerra de Malvinas que trajeron a los soldados de Malvinas al continente, a Buenos Aires, escondidos prácticamente? Sí, no los dejaban abrir la ventana inclusive, contaban los soldados, la verdad. Por supuesto que esa situación es mucho más dramática, ¿no? Pero es el mismo procedimiento. Exacto. Obviamente, si no vienen a la luz del día para que tengan contacto con los medios, etc., es como que si querés escondervos, ¿no? Sí, sí. Imaginate, haciendo la enorme distancia entre volver de una guerra y esto, ¿no? Pero imaginate la situación de los marinos felices de que les haya tocado hacer este viaje en la fragata Libertad, que se encuentran con el bochorno de que la fragata es embargada y que son bajados del barco y devueltos a la Argentina, ¿no? Y la estupidez del gobierno de no pagar la fianza, porque pagar la fianza no significa ni siquiera darle la razón a los acreedores, que la tienen de acá a Japón, ¿no? Sí. La razón. Pero no significa darle la razón al acreedor, simplemente pagás la fianza, entonces cambias un bien por el dinero en efectivo y te llevas el bien que es lo que te interesa. Pero el argumento de ellos, ¿cuál es por el que no quieren pagar la fianza? Porque ella tiene convicciones, su fanatismo y brutalidad, porque es muy bruta esta señora, además, le llama a tener convicciones. ¿Y qué es tener convicciones? Son sus caprichos. Ella no quiere, no va a negociar, no habla. Habla con Irán, eso sí. Lo que no tienes que hacer a la Argentina es prestarle plata, porque después no tienes con vos. No, jurídicamente, jurídicamente, si ella hubiese pagado la fianza, ¿eso significaba reconocer la deuda? No, para nada. Significa reconocer el embargo. Y entonces, ante el embargo decís, bueno, acá pongo los 20 millones, que se los queda al juez, mientras se sigue discutiendo la cuestión de fondo, el barco me lo llevo. 20 millones. Bueno, es una discusión posterior. Sí, o sea que no por pagar la fianza, ¿sí?, para poder sacar el barco, significa darle la razón o reconocer algo a lo que ellos llaman los acreedores. Por supuesto, por supuesto. Es lo mismo que, tenemos un caso que es totalmente distinto. Claro, si vos te procesan prisión preventiva y te dan una escarcelación bajo fianza, no estás reconociendo cuando pagás la fianza que sos culpable. Sí, sí. Es la misma relación. Es un poco burdo el ejemplo, pero es así. No hay ningún reconocimiento del derecho. Es un reconocimiento del hecho de que había un embargo y que vos querés cambiar un bien por otro. En este caso, por efectivo, para llevarte el bien que te interesa. Pero esta gente ha obrado exclusivamente para los diarios. Es decir, no, yo no me siento con los acreedores. Los acreedores, que además debería ser al revés. Los deudores, yo con esta gente no me siento nunca más. Pero está todo al revés. No, evidentemente, ellos tienen esa capacidad de dar vuelta a la cosa. Vos fíjate que pretendió mostrar algo que es una vergüenza, digamos, perder la fragata, entregar la fragata, en una gesta nacional, ¿viste? O sea, y vos te fijás, por ejemplo, ahora salen los de la cámpora o economistas acá o no sé qué, a decir por qué se justifica el cepo cambiario, ¿sí? Entonces, ellos en realidad tratan de mostrarte que lo que es negro es blanco, que lo que es negro es redondo, ¿sí? Que lo que está arriba está abajo. Vos fíjate, te voy a dar un ejemplo. Marcó del Pondijo, la semana pasada, ¿sí? O esta semana, yo no recuerdo, es una nota que salió en, ¿cómo se llama? En Página 12, o una entrevista que dio, en la cual dice que es indispensable, ¿sí? Preservar las reservas. Te lo leo, dice así. Es garantizar los dólares necesarios para sostener este inédito proceso de crecimiento. Bueno, lo de inédito proceso de crecimiento es para reírse. Pero, o sea, el argumento de esa es, ponemos el cepo porque necesitamos los dólares para preservar el crecimiento. ¿Sabés cuánto cayeron las importaciones de bienes de capital en los primeros 9 meses de este año, comparado con los primeros 9 meses del año pasado? ¿Cuánto? 16%. O sea, a ver, de nuevo. ...los dólares para poder importar bienes de capital. Y están bajando las importaciones de bienes de capital. Es una locura, es una locura. O sea, mienten, dan vuelta a la cosa con tal de justificar lo injustificable, ¿no? Pero, ¿sabés qué? La capacidad de dar vuelta a las situaciones es ilimitada. Ellos la manejan muy bien. La señora, sobre todo, que es lo que marca su desequilibrio mental. Porque lo hace con una eficiencia tan grande que, vos decís, esto lo ha estado practicando desde que tuvo 5 años. Toda su vida debe haber hecho esto. Es ilimitada porque no es ilimitada. Y si vos estás tratando de explicarte todo, todo el tiempo, de manera tal, que sos un genio y los demás son unos idiotas, lo podés hacer. ¿Qué es lo que haces con gente que hace eso? No discutís. Uno discute con gente con la que tiene algún acuerdo básico. Que es, vamos a describir la realidad. Vamos a hacer ficción. ¿No? Por eso que el problema que tenés cuando tenés a alguien así en el gobierno es que no vale la pena ningún diálogo con ellos. No hay que discutir, no hay que ir a ningún debate. Hay que sacarlos del poder. Son una manga de mentirosos, atorrantes y sinvergüenzas. En la definición exacta de la palabra sinvergüenza. Porque uno puede ir atrás de los argumentos de ellos, porque sus argumentos son ficticios. Hay un artículo en tiempo argentino que es una cosa increíble, donde propone la estatización de los supermercados. Donde Página 12 y el Grupo Fénix, les parece que son muy de derecha ya. Ah, claro. Sí, 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 ya están en esa. En cualquier momento la gente de Página 12 va a pasar al bando de los perseguidos por no ser suficientemente kirchnerista. Y lo vamos a ver, ¿eh? Donde dicen cosas como que no hay inflación, pero suben los precios por culpa de los empresarios. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Hay o no hay inflación? Porque el INDEC me dice que no suben los precios, ni por culpa de los empresarios ni de nadie. Pero por eso digo, son capaces de sostener las cosas más opuestas dentro de una misma argumentación. Esa gente a la cual, la verdad, le interesa un pisto. Entonces con esa gente no discutís, te lo sacás de encima. Bueno, yo creo que sí. En realidad, eso no da lugar para el debate. No. Acá te estaban mirando acá el punto 8 de estos que defienden el modelo. Entonces preguntan, ¿cuáles son los determinantes del inversión? ¿Qué importancia tiene lo que se denomina clima de negocios o seguridad jurídica? Entonces dicen, bueno, el argumento es que hay que tener seguridad jurídica, y dicen, no es cierto. La evidencia muestra que la inversión crece porque el PBI crece. Y no al revés. O sea que vos no invertés y podés producir más. Es todo un milagro. Es curioso. O sea que la inversión es traccionada por la demanda. O sea, vos podés comprar antes de producir para ellos. Y entonces dicen, por eso la inversión crece con independencia de cómo se pueda juzgar el clima de negocios. O sea, es el caso de China, dicen. Una economía socialista donde todas las ruedas de juego las pone el Estado. Acá la pifian grueso porque en realidad en China lo que tenés es un sistema que va pasando del socialismo al capitalismo. Ahora, los tipos son bastante atorrantes, los chinos. O sea, bastante corruptos, etcétera. Pero tienen previsibilidad en las reglas de juego. La misma Cuba tiene previsibilidad en las reglas de juego. Fidel Castro tiene previsibilidad. Después vos sabés si te metés o no. Acá lo que no tenés es previsibilidad. No sé si me explico. O sea, vos sabés que vas a Cuba y que está Fidel Castro que es el maestro de todo, el dueño. Y por eso se ponen hoteles. Y no porque va a haber hoteles de inversiones extranjeras en Cuba. Porque le dijeron, mirá, a vos este cacho de mercado, a vos no te molesto. Pero no tienen a un moreno. No sé si me explico. Dentro de la locura de los tipos son previsibles. Esos dicen, hacemos esto. Acá no sabés con qué van a salir. Me encanta que un tipo llegue a la estupidez de decir al inversor no le importa nada si le vas a afanar la plata. Porque eso es lo que le está diciendo, ¿no? Sí, está cuento. Sí, sí, sí. Es que nosotros somos unos talos, no entendemos nada. ¿Cómo vamos a decir que al inversor le importa que no le afanen la plata? Somos muy de otro tiempo. Pero es muy claro lo que decís. Hay dos cosas que vos podés ofrecerle a un inversor. Seguridad jurídica quiere decir seguridad en las reglas, quiere decir que los derechos están claros y que no van a ser cambiados. Y la otra es la seguridad política, que es vos pactás con el mandamás con el dueño. Y mientras ese orden político se mantenga y el dueño mantenga su palabra, está todo bien. Eso es lo que vos encontrás para algunas inversiones. La seguridad política es mucho más reducida, alcanza mucho menos gente y por eso no conseguís con la seguridad política el efecto enriquecedor enorme que tiene la seguridad jurídica que está a disposición de cualquiera. Para tener seguridad política tenés que ser un privilegiado y estar dentro del grupo de poder. En China hay, me parece, una combinación de ambas cosas en la medida que van dejando que avancen las reglas y los contratos. Permite en cierto lugar a la libertad contractual que hace posible también que crezca como un nicho, algo que podría ser 10.000 veces mejor si hubiera seguridad jurídica disponible para todo el mundo. Pero en Argentina no hay ninguna de las dos. En Argentina no tenés ni seguridad jurídica, porque la regla no les importa, nos explicó Kicillof que somos unos idiotas, si creemos en la seguridad jurídica, ni tampoco política, porque el capricho cambia de un día para el otro. Un día la señora se levantó con fiebre y te tira cualquier regla. Vos fíjate, si vos vas y pactás con Fidel Castro, el tipo te va a respetar esa, para decir, mirá, voy a poner un hotel en la plaza para el turismo. Sí, está bien, el acuerdo es esto, me da tanto de coima, lo que sea, no importa. Ahora, ellos pactaron por ejemplo con los Esquenazis y los reventaron después. Un ejemplo, es un ejemplo. Con Clarín. O con Clarín, pactaron con Clarín y después se enfrentaron. Ese es el problema, o sea, el clima de negocio, si querés, ni siquiera es similar al de Cuba o el de China, es un mal ejemplo el que están poniendo. Porque no es lo mismo. No tenés nada, ni seguridad jurídica ni seguridad política, estás en manos de una delirante que seguía por su autoestima herida todo el tiempo, gritándole a todo el mundo y que cambia de un día para el otro. Es un delirio lo que se está viviendo en la Argentina. No tiene, no tiene... No tiene, no tiene, la verdad es que no tiene precedentes esto, la verdad. No es ni Chávez, ¿eh? No es ni Chávez. No, no. Es más delirante. Yo creo que sí. Se pasaron por completo de vueltas, ¿no es cierto? Bueno, Chávez es un autoritarismo más avanzado, hay presos políticos, hay más gente en el exilio, hay peores cosas que se han hecho, pero en cuanto a delirio es mucho más delirante que el chavismo. Yo te diría, me parece para ir redondeando, no, a ver, si coincidís con mi análisis, porque en realidad tengo mis dudas, ¿no? Pero vos ves que, por ejemplo, ahora, viste que quieren sacarle el 10% del terreno a los countries, ese es un proyecto de la mujer de Lía, creo. También quieren, hoy sale que quieren, no sé, meterse con el tema de los terrenos en la provincia de Buenos Aires, los baldíos, lo que no sé qué cosa. Sí, sí, está dentro de lo mismo que los terrenos baldíos, si vos no los usaste, los va a quitar el intendente. Bueno, esas reacciones que vos ves desmedidas, o sea, como, ya los ves como desaforados. No se puede explicar, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Es mi visión, y por ahí me equivoco. Ellos, yo te estaba dando algunos números de encuestas antes de que empezásemos a grabar esto, y vienen caída libre, Cristina, ¿no es cierto? Tal vez ellos están viendo estos números, están molestos con eso, y entonces redoblan la apuesta y dicen, yo me vengo de vos haciéndote la vida imposible. No sé si me explicas. Sí, esa es una posibilidad. La otra es la huida hacia adelante. Escapo hacia adelante. Como sé que no voy a hacer, es posible que no sea ratificado, yo tengo que establecer un sistema lo suficientemente autoritario como para que nadie pueda sacarlo a pie del plato, ni por más que quieran votarme en contra, digamos, tengan un altísimo costo. O sea, terminar con lo que queda de libertad para que ni siquiera se pueda expresar la bronca a través del voto. Creo que lo más importante que hay que hacer, hay ahora, me parece a mí, cierta conciencia de que por lo menos una parte de lo que es el no kirchnerismo tiene que presentar un frente común, pero tan importante como eso es, hay dos cosas. Uno, lo que se va a dar el 8 de noviembre, o sea, la gente organizada, y lo otro es parar el fraude del 2015, del 2013 y del 2015. El fraude consiste en la trampa de los padrones, consiste en el uso de los fondos públicos para comprar voluntades. Bueno, ahí lo importante es, digamos, el hecho de que Moyar más se ha pasado para el otro lado, y el sindicalismo en sí, se ofrece una estructura de fiscales que es importante, ¿no? Sí, hay que ver los padrones también. Hay que ver cómo incorporan los extranjeros. 5 millones de votantes incluidos irregulares en el padrón electoral en Venezuela. O sea, esto lo está haciendo el gobierno ya ahora, en este momento. Entonces, hay que buscar la forma de asegurarse de que eso no pase. Y es el voto extranjero y el de los 16 a 18 años, de alguna forma. Exacto, sí. Más el fraude, que también lo hace directo, ¿no? Sí, sí, sí. Mi estimado, ¿nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene? Por supuesto, abrazo. Te mando un abrazo. Chao, chao. Unchain my heart Unchain my heart Baby, let me be Unchain my heart Unchain my heart